Por medio de una breve sesión extraordinaria, el Consejo Municipal de Algarrobo escogió este lunes, a quien asumirá como nuevo alcalde de la comuna atrás la renuncia de José Luis Yañez, quien permanece en prisión preventiva imputado por los delitos de una adversación de caudales públicos y cohecho. Esta causa de la investigación por el desfalco de más de mil millones de pesos en la Casa Edilicia. El cuerpo de concejales entregó cuatro votos a Marco Antonio González, uno al concejal Carlos Tapia y una abstención. De esta manera, González se transforma en el nuevo alcalde suplente de Algarrobo y estas fueron sus primeras reacciones luego de ser electo por sus colegas. Agradecer a Dios, agradecer a los concejales que me han dado la mayoría para poder representar todo este poco tiempo que queda del proceso alcaldicio para terminar este mandato. Estoy muy feliz, estoy tranquilo también, esperando que la comunidad empecemos a trabajar junto con ellos, de la mano de los funcionarios, de la mano de los concejales y todos los jefes de servicio de este municipio. La idea es eso, de trabajar, de transparentar todo lo que está. Y voy a pedir el primer consejo que tengamos ordinario de tener la posibilidad de hacer una auditoría, que eso lo vamos a hacer fielmente y con mucha fuerza. En los 13 minutos que duró la sesión, el equipo entregó una breve reflexión antes de emitir su voto, lamentando lo ocurrido, de igual forma expresaron su confianza en el avance del proceso judicial. El nuevo alcalde agradeció el respaldo y sostuvo que el objetivo fundamental será atender los requerimientos de sus vecinos. Estoy comprometido como alcalde de trabajar por cada uno de nuestra gente, de nuestra comunidad de Algarrobo, vecinos y vecinos, también fortalecer el departamento de salud, el departamento del servicio consistorial. Es el objetivo de seguir trabajando con educación. Así que mi compromiso es trabajar por la comuna, mi compromiso es trabajar por la gente, mi compromiso es trabajar de la mano con los funcionarios municipales y también con los concejales. Primero, ver el estado financiero de la municipalidad, para ver cómo vamos a trabajar y cómo vamos a planificar el futuro de nuestra comuna. Fue el concejal Fernando Gómez que, luego de la sesión extraordinaria, comentó este paso que dieron para comenzar a trabajar, luego de este nefasto episodio que quedó al descubierto hace algunas semanas atrás y que tienen presión preventiva por 150 días, a una funcionaria municipal y al exalcalde de Algarrobo, José Luis Llanes, tras ser formalizados por formalización de caudales públicos y cohecho por el desfalco de más de mil millones de pesos. ¿Qué es lo que quiero expresar? Que le vaya muy bien al nuevo alcalde, a Marco Antonio González Canja, que haga una buena gestión, que los distintos departamentos se pongan a disposición, vamos a auditar la municipalidad para ver cómo estamos con las consideraciones bancarias, queremos saber efectivamente qué es lo que tenemos dentro de la tesorería y qué es lo que tenemos nosotros como municipio. Eso lo queremos hacer a la veredad posible para ver en qué momento financiero nosotros hoy día estamos pisando. La concejala Marcela Mancilla fue quien denunció el caso de malversación de caudales públicos y ahora valora este nuevo paso, donde espera seguir en busca de toda la verdad. Me parece súper bien, es bueno que nosotros tengamos a la persona que represente a la comuna, tener un alcalde es importante porque genera certezas, así que nada, desde ese punto de vista estoy muy contenta. Queda mucho trabajo por hacer, bueno, ya el alcalde que todavía no está nombrado por el TER, tiene que ser nombrado por el TER, ya anunció una auditoría que es muy relevante para poder comenzar este ciclo y saber cuál es la situación real en términos administrativos y de gestión del municipio. Nuevo proceso para el municipio de Algarrobo que tiene al concejal más votado como su alcalde suplente por un año hasta las elecciones municipales del 2024.